A un poco más de un mes, un mes y un día de las elecciones, de las elecciones municipales que se celebrarán el día 8 de diciembre. La oposición venezolana sigue desarrollando acciones en esta fase final para avanzar en ese plan que hemos denunciado de manera reiterada en distintas oportunidades, para desarrollar ese plan de desestabilización que permita un escenario para tratar de no llegar a las elecciones del 8 de diciembre a través de los organismos del partido, de nuestra militancia, de nuestras células en todo el país. Hemos logrado obtener la información de que sectores subordinados al imperialismo, sectores ligados a las empresas de la alimentación, a partir de la próxima semana, no seguirán despachando ni distribuyendo los rubros alimenticios en el país. Importantes distribuidoras subordinadas, repito, a las transnacionales de la alimentación, no despacharán estos rubros a los abastos, a los supermercados, a las bodegas, que irán trabajando para ir agudizando un escenario que permita niveles para que el plan desestabilizador, para que el plan político de la derecha pueda tener una base que permita su avance. Igualmente, sectores, empresas ligadas a la construcción, a la ferretería, han anunciado ya a sus distribuidores que no despacharán y que no distribuirán estos productos. Todo esto se enmarca, repito, se enmarca en esta fase final del proceso, en un plan de desestabilización, en un plan para lograr avanzar en un escenario que permita una situación de desconocimiento, una situación de conflictividad en el marco de estas elecciones. han venido trabajando con sectores, sindicatos, trabajadores ligados a la oposición venezolana, entre ellas, FADES, el Frente Autónomo de Defensa del Enteo Salario de los Sindicatos, la corriente de Marcela Maffer, que pretende comprometer a la UNIT, a la política de la UNIT, con esta política de la oposición venezolana, a Orlando Chirino, Proglan Barri, activistas y dirigentes, pseudo-dirigentes allí, de distintas organizaciones, de la CTB, comprometidos en estos planes para lograr la paralización de empresas, de sectores de la producción. Frente a esta situación, el Partido Comunista señala que no todo paro, queremos hacer una diferenciación aquí, no todo paro por vista, no todo paro, es desestabilización. Esta corriente y estos actores están trabajando dentro del plan conspirativo y dentro del plan de sabotar para lograr ese escenario comprometido con la derecha de los soldados. Y ese plan se articula con empresarios que golpean también, por otro lado, a trabajadores y a sindicatos revolucionarios comprometidos por la revolución para generar el escenario de conflictividad. Y es el caso de Remavenca, y aquí queremos expresar nuestra solidaridad con este trabajador de Remavenca, donde se ha solicitado la calificación de despido por parte de estas empresas, recordemos que Remavenca es una empresa, es un sindicato de una empresa escolar, una reclinadora del grupo escolar, y que han solicitado la calificación de despido de tres dirigentes, de tres directivos de estos sindicatos por parte de la patronal y, por supuesto, esto viene comprendido de todo este plan de conflictividad que pretende desarrollar la derecha venezolana y que está desarrollando frente a esta situación. Hoy hacemos un llamado para que optimicemos, profundicemos los niveles de articulación, de organización de todas las fuerzas revolucionarias del movimiento popular revolucionario del pueblo venezolano frente a este plan de conspiración, frente a este plan de desestabilización por parte de la derecha venezolana subordinado a los intereses del imperialismo donde pretende generar un escenario de caos, un escenario que permita acciones violentas de mayor conflictividad y mayor violencia en nuestro pueblo. Frente a estas acciones hoy el Partido Comunista de Venezuela expresa su rechazo y estaremos trabajando y estamos trabajando para que todos nuestros organismos del Partido Comunista de Venezuela, nuestras células, nuestros comités locales, nuestros comités regionales, logremos una contundente victoria este 8 de diciembre. Estamos trabajando para lograr una victoria a las 337 alcaldías de todo el país. Hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano para combatirlas, para neutralizarlas y derrotarlas. Hoy existe un proceso de liberación nacional en nuestro país, se viene desarrollando este proceso con el apoyo de la gran mayoría del pueblo venezolano, ha sido ratificado en las distintas oportunidades, nuestro pueblo ha respondido de manera organizada, de manera movilizada y consciente y nos toca en esta fase final el remate para lograr esa victoria el 8 de diciembre. de manera Gracias por ver el video.